Arrancamos este último bloque de Free Time TV desde Índigo Atlántida y preparate porque al final se viene un clip especial sobre la Copa América y la Celeste. Llega Mauricio Larregui con su entrega de turismo nacional como cada semana a Free Time. Desde la oficina de turismo del gobierno de Salto se realizó una gira promocional de cara a las próximas vacaciones de invierno. Nosotros estuvimos en el Ministerio de Turismo para conocer la oferta del departamento. María Noel, ¿por qué hay que visitar Salto? Salto se presenta cada año con una propuesta renovada. Cada vez que mencionamos Salto, aquellos que ya lo han visitado, los uruguayos principalmente, asocian rápidamente con Termas. Salto, Termas y bueno, ahí un fuerte eje donde hoy por hoy pensar en Termas no es solamente pensar en piscinas y descanso, que también las hay, sino que también se puede acceder a tratamientos, por ejemplo, para mejorar la calidad de vida. Distintos spas, hay uno de los spas, el cual destacamos, que es el primer centro de medicina hiperbárica, donde además de descansar, de relajarse, también se pueden asistir a tratamientos para mejorar la calidad de vida. Pero también tenemos el otro extremo, Termas, asociado a la adrenalina, a toboganes gigantes, a río lento, a diversión, para todas las familias, desde los más chiquitos hasta los adultos mayores. El Ministerio una vez más cede de una presentación de uno de los destinos, que tiene una oferta turística para todo el año y con novedades. Bueno, justamente, de Tino Termas, Salto, en el marco del corredor de Pájaros Pintados, yo decía que tiene justamente todas las oportunidades para tener un turismo todo el año, y en distintos aspectos vinculados con el agua, a partir de las aguas termales, pero también de la pesca, del canoísmo, de las caballecatas, pero dentro del termalismo, opciones que tienen más vínculo con la salud, pero también con la recreación y la adrenalina, como pueden ser los parques acuáticos. Entonces, cómo Salto ha venido evolucionando, la calidad de sus servicios en todos sus parques termales, y cómo ha venido mejorando la gastronomía, la producción de vinos, de oliva, con la pesca, y bueno, cómo eso se va acabando en una gastronomía propia, además de los elementos culturales que tienen las ciudades Salto y los comerciales, hacen la posibilidad de que este destino de Tino Termas tenga un muy buen presente y un mejor futuro. Ustedes han apostado mucho a las pequeñas localidades, a poner en valor sus atractivos turísticos. ¿Qué papel juega en este departamento, estos lugares? Sí, justamente, lo que un turista quiere es, además de estar en el lugar, en este caso las termas, poder conocer su entorno. En el caso de Aymán, en las afueras de Salto, está claro que tiene mucho para recorrer en la propia ciudad, pero también tiene pequeñas localidades como Constitución, como Belén, que ya más cercanos a Arapey, que permiten que el turista pueda salir, hacer un recorrido, en cabalgatas, en auto, y o llegar hasta el río y hacer una excursión de pesca, o por algunos arroyos y el propio río Uruguay, excursiones de paseo, navegando, o en canoa. Hay un gran complemento, tanto de cultura, de patrimonio, de compras. Además, estamos con un producto que es la pesca deportiva del Dorado, en particular como un producto estrella, pero también todo lo que tiene que ver con las pescas de río que se pueden realizar en la zona, que también lo estamos profesionalizando. O sea, ya no es una actividad que no forma parte del turismo, sino todo lo contrario. Hay guías de pesca que, bueno, hacen estos paseos. Además, hay un fondo del Ministerio de Turismo que también está apoyando al desarrollo de la profesionalización en esa área. Actividades como paintball, actividades para hacer city tours, acompañado por guías profesionales. Ahora estamos con un circuito turístico en Daimán, que es un bus ecológico, donde además la animación se hace con actores en vivo, así que es un bus también interactivo, para conocer de otra manera a Daimán. Por ejemplo, los museos, la zona de museos se concentra en el centro de la ciudad. Tenemos el Museo de Bellas Artes, del Hombre y la Ternología, la casa donde en su niñez vivió Horacio Quiroga, el Yalet Las Nubes, que fue propiedad de Enrique Amorí. Distintos lugares muy vinculados al patrimonio y a la cultura, pero también todo el circuito comercial se encuentra en el área, digamos, principal de la ciudad, acompañado del circuito gastronómico también, donde venimos con un trabajo con el Corredor de los Pajaros Pintados, también además de los platos gastronómicos, de comida, de bufete internacional, también se pueden empezar a degustar productos locales, como pueden ser los vinos, como pueden ser los salsaites de olivas, y platos elaborados por chefs locales, que combinan pescado de río, frutos típicos, bueno, acompañados con un vino que pueden hacer el diferencial.